Gracias. Gracias. Petra, adelante. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia en línea del profesor Pavel Štipánek. Estamos en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Praga y solamente brevemente quería daros unas instrucciones por si necesitáis escuchar la interpretación al español o al checo. En cada momento podéis seleccionar en el menú inferior bajo el ícono de globo terrestre, interpretación, checo o español. Os podéis cambiar de lengua ahí en ese menú. Bueno, le paso la palabra a la directora del Instituto Cervantes de Praga, Luisa Fernanda Garrido. Není předám slovo, paní ředitelce Instituto Cervantes de Praga, paní Luisa Fernández Garrido. Buenas tardes. Děkuji, Petro. Dobrý podveče, Vám. Nosotros aquí una vez más. Me gustaría desearles lo mejor para este año que empieza ya cargado de anécdotas. Han pasado muy pocos días y ya ha pasado un poco de todo, ¿no? Y entre ellos muchos acontecimientos históricos, entre los que citaré nada más la borrasca que tiene España sepultada bajo la nieve en comparación con la cual Praga parece un paraíso tropical. Y es ese calor, el calor que tenemos aquí en Praga, el que queremos transmitirles una vez más con nuestras actividades en línea. Y por eso les ofrecemos el manto cálido de la sabiduría de nuestro invitado, el profesor Pavel Stepanek, del que, aunque sobradamente conocido por todos ustedes, no está de más que les diga unas palabras. Pavel Stepanek es historiador del arte, experto en historia del arte y arquitectura del mundo hispánico y lusófono. Me atrevo a decir que es el mayor experto checo en arte español en las colecciones checas y eslovacas. Además, ha impartido plazos en la Universidad de Olomouc y en la Carolina de Praga y es un enlace perfecto entre el arte checo y el arte iberoamericano, gracias a lo cual ha sido un merecedor de la Orden de la Galactica y comendador de la Orden de Isabel la Católica. Además, es miembro de numerosas academias de artes, entre las que citaré para no extenderme la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Hispanic Society of America de Nueva York, entre otras. Cuenta con muchísimas publicaciones, entre las que también, para no extenderme y no robarle espacio a la maravillosa conferencia que les va a ofrecer, solamente citaré una de las más recientes, que es Salvador Dalí, Ilustraciones de los años 60, Interpretación de las Ilustraciones, editada en Praga Universum en 2016. Asimismo, ha colaborado con el Instituto Cervantes desde su creación. ¿Qué sería de nosotros en el campo de las artes si no fuera por el profesor Estefana? ¿Qué sería de este instituto? Profesor, es usted vital para nosotros. Y hace dos años, por ejemplo, fue comisario de la exposición del gran pintor checo, Karol Súchek, don Quijote, en la obra de Karol Súchek. Hoy nos va a hablar de Goya y de los reflejos de su obra en Praga y lo hará desde la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Praga, rodeado por los maravillosos grabados del pintor que ustedes pueden ver. Ya que no podemos abrirla en estos momentos al público por las circunstancias epidemiológicas, por lo menos queremos que esta tarde ustedes disfruten de ella a la par que escucha en la conferencia del profesor. Profesor, tiene la palabra. Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Ya se domnívam, que esta vista, en la que se odiaba, como si muy procló, es una de las mejores. Ahora estoy presente. Es de una de las exposiciones más bonitas que puede presentar la obra gráfica de Goya. Esta exposición se centra en la fisionomía en la época de Goya. Era una ciencia muy popular. Nace en la época de Leonardo da Vinci. Y José de Rivera, otro artista español, también evolucionó muchísimo dicha ciencia. No obstante, para explicar un poquito el contexto de nuestra exposición, hay que hablar sobre el mismo Goya como el autor de las obras de las obras sobre Goya. Tenemos una interferencia. Tenemos un problema técnico. Hay una interferencia. Vamos a esperar un momentito. Tenemos un problema técnico. No sé si me oyen. Hablando de Goya, hay que recordar que es uno de los últimos maestros del arte antiguo y muchas veces se denomina como el primer maestro del arte moderno. Es una de las denominaciones frecuentes. Recordando los datos básicos, España vive un hito en el año 1700 al morirse la dinastía de los Habsburgos, de los austríacos, cuando al trono de España llegan los Borbones. Incluso el emperador austríaco Carlos VI pretendía el trono español como Carlos III. Su predecesor envió a España al excelente pintor de Venecia, a Tiepolo, que representaba la pintura de Venecia, y a su vez, también llegó Anton Rafael Mengs. Llegaron a España, el segundo alemán, que había nacido en el territorio de la antigua Bohemia, en Ustinadlaben, en la ciudad Ustinadlaben. Recuerdo que cuando por primera vez visité España, me acompañaba el historiador Marqués de Godoy y una vez me enseña un cuadro y me dice, este es el cuadro de un paisano suyo. Y entonces, yo la verdad, pues no lo reconocí porque para mí, un alemán proveniente de los sudetes, pues no se consideraba como un compatriota nuestro. Así que hablamos de la tradición que se relaciona con el territorio de Bohemia. Este no es el primer vínculo, al terminar mi charla, comentaré con más detalle dicho tema. Tenemos otra interferencia en el sonido, volvemos. Podemos decir que al principio de su obra, Goya no se caracteriza por un estilo personalizado. Como acabo de comentar, Tiepolo y Mengs son las personalidades claves que influyen sobre el arte de los artistas españoles del siglo XVIII. En el caso de Goya, perdón, podemos observar su inspiración en Tiepolo y notamos que utiliza el mismo esquema de movimiento que prevalecía en el barroco tardío en Europa. Podemos comprobarlo en la grandeza y el poder de la monarquía española. La monarquía española es un fresco que se encuentra en el Palacio Real. Y la mejor prueba de ello es el boceto de uno de los frescos que se encuentra en la sala de los tronos del Palacio Real, donde vemos que el estilo veneciano de la época entonces llegaba a su final y había que superarlo. Ya sabemos entonces que los reyes españoles invitan a Anton Mengs, a un representante del clasicismo. En aquella época trabajaba básicamente en Roma. No obstante, durante varios años se traslada a España para cumplir con los requisitos del rey de España. En este momento vemos el retrato de doña Isabel Parreño y Arce, de la marquesa de Llano, la esposa del embajador español ante la corte de Viena. Esta dama apoyaba la música, a los músicos, en la corte de Viena, donde no solamente entonces trabajaba Mozart, pero también Vicente Martín y Soler de Valencia. Muchas veces se comentaba que Mozart al llegar a Praga dijo, mis praguenses me comprenden. No obstante, muchas veces las canciones que cantaba la gente raza en la calle en el entonces fueron canciones inspiradas en el músico de Valencia. Mozart también se inspiró en estas melodías tan populares en aquella época. Ahora vemos el primer trabajo de Goya que queremos presentar como un reflejo de su esfuerzo en igualar esas magníficas pinturas provenientes de Venecia. En esta foto veremos el Kitasol, la obra de 1777, y vemos que Goya se inspira en esta luz clara, esos tonos tan claros y transparentes, y a su vez podemos comentar que nuestros cuadros, por ejemplo, en esta gallina ciega aplica la combinación de una vista real, combinándola con las vistas a lo lejos, y podemos ver su facilidad en expresar esas escenas. ¿A qué se debe? Mengs le hace un encargo para la fábrica de tapices de Santa Bárbara. La dicha manufactura aún existe en Madrid, y los bocetos que preparó Goya en aquella época no tenía que detallarlos, entonces los trabajó como bocetos que se terminarían más adelante, y se terminarían al realizarse los tapices. Y en esta etapa, Goya entonces libera mucho su estilo, lo que con el tiempo se convierte en un rasgo característico de su obra. También lo podemos observar en esta obra el cacharrero, se trata de un mercado de cerámica, vemos un carruaje con la nobleza que compra alguna cerámica, platos de cerámica, etc. También en esta obra podemos ver esa magnífica gama de colores que es una clara inspiración de Tiepolo, por ejemplo, cuando observamos el cielo, se trata de una composición magnífica que comprueba el estilo magistral de este boceto para la real fábrica de tapices. A veces podemos observar algunos detalles que en la actualidad no entendemos exactamente, por ejemplo, abajo a la derecha veremos a un perrito y cuando lo observamos desde la derecha nos damos cuenta de que se trata de un cráneo humano. Y en la obra de Goya podemos ver muchas enigmas de este tipo. Al final hablaremos con más detalles sobre otro cuadro, pero ya lo detallaré más adelante. Si comparamos estos bocetos para los tapices, creo que podría citar a Klingenter que comenta que este ciclo es un ciclo característico del siglo XVIII donde se pone de relieve el equilibrio de tonos y también los matices de los colores. No obstante, también ya vemos el reflejo del optimismo español, del reformismo. Así que aquí ya podemos observar la situación política porque en aquella época la nobleza española empieza a adoptar algunas costumbres populares, como veremos en adelante. Estos son los famosos tapices donde entonces vemos la realización de los bocetos de Goya. Goya pintó muchas costumbres de España y también muchas imágenes de Madrid, como podemos observar en el cuadro llamado La Romería de San Isidro o el Prado de San Isidro. San Isidro es uno de los patrones de Madrid. y cuando se celebran las fiestas de San Isidro, entonces siempre se celebraban las fiestas populares que se siguen celebrando hasta el día de hoy. Vamos avanzando hasta los años 90 del siglo XVIII. Uno de los cuadros característicos es La Boda. Esta obra se encuentra en el Prado y este cuadro es muy característico para Goya. Es un estudio de las costumbres de la época y también es una obra satírica. Lo notamos sobre todo al observar al novio con el que se casa la señorita y a su vez podemos observar a varios personajes cuyos rostros representan ciertos símbolos y podemos ver ciertos símbolos con la obra gráfica. Y, perdón, quisiera añadir que este puente representa un puente que se utilizaba con mucha frecuencia para representar ciertas alegorías de las diferentes edades. Siempre en cada peldaño hay un personaje. Primero están los niños y luego seguimos con las personas mayores. Volviendo a las costumbres, también retrata las actividades, por ejemplo, la era. Este cuadro tiene varias denominaciones, por ejemplo, el verano, la era. es un cuadro enorme, uno de los más grandes realizados por Goya. Y, a pesar de que adelante vemos una actividad de la vida agrícola al fondo, vemos la gran profundidad que se debe al conocimiento de las obras venecianas. Otra vez tenemos otra interferencia en el sonido. Se me ha olvidado comentar que Goya realizó tres series en diferentes épocas a lo largo de 15 años para la Real Fábrica de Santa Bárbara. ¿Por qué? Es que estas series se destinaron a diferentes edificios en Madrid, por ejemplo, para el Palacio Real, o para los lugares de veraneo de la familia Real, por ejemplo, al Escorial y otros edificios. En este cuadro llaman la atención estos magníficos colores que se inspiran en los ilusionistas, al igual que el trabajo con el espacio. Podemos darnos cuenta que también se centra en los trajes populares usados por la nobleza, ya que estaban de moda. Goya es un pintor también caracterizado por su obra de carácter social. Los motivos sociales aparecen en los años ochenta, por ejemplo, en el cuadro El albañil herido, que se encuentra a la izquierda, no obstante, a la derecha vemos la versión satírica, es decir, el albañil borracho. y podemos darnos cuenta que no observamos prácticamente ninguna diferencia en ese concepto, tan solo juega con la fisionomía, así que Goya jugaba con pequeños detalles capaces de cambiar completamente la obra. Una de las obras más famosas de Goya, las obras más famosas se encuentran en la ermita San Antonio de la Florida de Madrid, su construcción se empezó en 1792, obra arquitectónica de Felipe Fontana, el edificio fue terminado en 1798 y y aquí entonces invitan a Goya a realizar frescos que cubren la bóveda de esta pequeña iglesia. Se trata de una iglesia pequeña, no obstante al entrar tenemos la sensación de que se trata de un espacio enorme, aunque sea una pequeña capilla. Es una capilla de cuatro campos que aprovecho Goya para pintar sobre todo el motivo del sermón de San Antonio. En la bóveda central se encuentra el sermón de San Antonio. Podemos ver la figura del santo. Esta figura sobrepasa a los demás seres humanos que están escuchando. Esta leyenda se basa en un milagro de un muerto resucitado. los demás están observando dicho milagro. Cuando estudiamos algunos detalles de este cuadro podemos darnos cuenta tanto en los gestos como en las posturas de descanso. Por ejemplo, al observar a la mujer de blanco a pesar de tratarse una reproducción pequeña, nos fijamos en esa libertad de expresión, de cómo Goya trabaja manchas, sus pinceladas, lo que es importante en la lectura por parte del público que se encuentra debajo de la bóveda al mirar hacia arriba. Gracias a esta técnica todos los personajes se ven mucho más ligeros y más abiertos. Estamos en los años 90 y en aquella época Goya se enferma. Muchos autores tratan interpretar esta enfermedad según algunos se trataba de una enferma de carácter nervioso de sífilis etc. No obstante hace unos 15 años una historiadora del arte que a su vez había estudiado la farmacología presentó una afirmación revolucionaria diciendo que Goya se había intoxicado ¿por qué? Porque en los lienzos en los que trabajaba primero cubría los lienzos con polvo que contenía plomo y al inhalar ese plomo polvo de plomo entonces poco a poco se iba intoxicando y con el tiempo entonces se desarrolló su sordera etc. entonces Goya para poder superar este problema de salud trataba de trabajar en sus obras gráficas colaboraba con el médico suizo Lavater uno de los hitos en su obra es el retrato del de carlos cuarto y de su familia la familia de carlos cuarto es uno de los cuadros más importantes un lienzo muy importante podemos ver que Goya se encuentra a la izquierda al fondo cuando Goya trata de retratar a la familia real podemos decir que se basa en Velázquez justo este detalle es un detalle que usaba Velázquez en sus obras entonces Goya al usar el mismo detalle pone de relieve ese nexo histórico con Velázquez en el retrato de carlos cuarto y de su familia podemos ver ese juicio implacable del pintor lo notamos mucho más en Goya que en Velázquez muchas veces se pone de relieve la jovialidad del rey y la vulgar sensualidad de la reina junto con la cara simpática del infante Francisco de Paula se expresan con exactitud los reyes españoles del siglo 19 toleraban esta versión de Goya o porque se dejaron seducir por su habilidad pictórica o simplemente porque no entendieron no comprendieron su interpretación irónica algunos escritores evalúan este retrato de la siguiente forma el romántico francés Gautier escribió un libro muy bonito sobre la pintura española y según él los protagonistas se ven como un panadero callejero con su mujer al ganar en la lotería carol chapec dice carlos cuarto gordo bobo creído junto con la reina maría luisa de ojos punzantes una chismosa fea aburrida y mala su familia descarada y pesada podemos podemos decir que goya se burla de los reyes velásquez no halagaba la familia real y goya se burlaba directamente diez años después de la revolución francesa el pintor ajusta cuentas con el trono podemos plantearnos la siguiente pregunta cómo es posible que la familia real tolera ese semejante retrato en la actualidad podemos apreciar su capacidad de no buscar el ideal de belleza como lo hacían por ejemplo los académicos franceses puesto que se basaba en el realismo y también en la tradición pictórica que existía en España ya que entonces no quería tapar algunos caracteres negativos que podemos ver en algunos de los rostros retratados podemos comentar que se trata de un gesto generoso por parte de los reyes españoles ya que dejaban a goya de trabajar de esta forma tan libre además es algo que permite esa grandeza de goya y gracias a esa tolerancia de los reyes españoles goya se ha podido convertir en este pintor tan magnífico al observar el detalle del pecho del rey podemos darnos cuenta de que el lienzo está cubierto por por el brillo de sus medallas de sus órdenes sobre todo también lleva las condecoraciones más importantes y en este detalle podemos fijarnos podemos fijarnos que goya se iguala al genio de velásquez acabamos de ver el detalle que podemos observar en la figura del rey podríamos seguir hablando sobre otros detalles por ejemplo esta dama a la que estoy señalando no está claramente definida porque aún se desconocía su futuro dentro de la familia así que hay muchos detalles que podríamos comentar en dicho retrato no obstante en general podemos comentar que este gran retrato de la familia real representa una sinfonía pictórica y se puede igualar con el gran maestro velásquez a veces se dice existen opiniones según las cuales el joven Goya se dedicaba a las carreras de toros toreador puesto que retrataba con muchísimos detalles las carreras de toros en los pueblos fue capaz de pintar y de expresar sus detalles como se vivían en el siglo dieciocho otros debates sobre la obra de Goya prevalecen en los que estudian su obra es la famosa cuestión de la maja desnuda y la maja vestida según algunos autores checos que no comprenden esta expresión en español no siempre entienden que se trata de una expresión que expresa o describe a una mujer de ciertas características especiales en en este retrato vemos a la maja desnuda muchas veces se comenta que podría ser el retrato de una de las amantes de Goya de la duquesa de Alba no obstante esta teoría no se confirma todo lo contrario ahora podemos comparar estos dos cuadros ahora sabemos que ambos retratos se encuentran en la colección de Godoy y Godoy jugaba un gran papel en la corte española no obstante sabemos que en la colección estas obras se denominan como la gitana número uno la gitana número dos volvamos y podemos observar que Goya destaca al trabajar de forma tan libre si lo comparamos con el retrato real también en este desnudo Goya fue el primer pintor que libera el retrato y también los desnudos de cierta de cierta magia y la escritora Emilia Pardo Basan comenta lo siguiente y caracteriza estos cuadros aún en aquella época se desconocía esa denominación de las gitanas entonces según ella que la maja vestida se ve más desnuda que la maja desnuda es que la maja vestida mira de forma mucho más provocadora que la maja desnuda podemos compararlo si acercamos ambas fotografías así por ejemplo cuando vamos al museo al prado estos cuadros se encuentran muy cerca uno del otro para que se puedan comparar podemos darnos cuenta que la historia del arte constantemente tiene que superar algunos prejuicios y también hay que estudiar muchos detalles que de repente se interpretan de otra forma cuando entonces llegamos a las fuentes de origen entre las costumbres que pintaba Goya contamos también con el entierro de la sardina se trata de una de las fiestas populares cuando terminan las fiestas populares puesto que entonces las sardinas se comían y Goya aprovechó estas fiestas populares para retratar la muchedumbre bailando y también al pintar esos rostros casi diabólicos que prevalecen en toda esta pintura se trata de un cuadro pequeño tamaño y cuando observamos el detalle que vemos a la izquierda podemos ver que usaba ciertas manchas para poder llegar a estos detalles en esta etapa también hay que contar con la procesión de disciplinantes que se encuentra en la academia de san fernando es un cuadro mucho más dramático su composición es mucho más dramática que en el entierro de la sardina y podemos decir que la procesión de los disciplinantes si lo vemos como entonces podemos ver que si lo vemos desde el punto de vista de alguien que seguía las ideas de los enciclopedistas franceses entonces vamos conociendo el mundo de los flagelantes mediante una pintura muy dramática y Goya utiliza los colores para aumentar el tono dramático y también la composición dramática tanto en esta obra como en la anterior el entierro de la sardina de momento no he comentado que al inicio del siglo 19 en España está ya otra tragedia es decir la llegada de Napoleón sabemos que la llegada de Napoleón obliga a Napoleón luchar tanto en Rusia como en España es decir luchaba en dos frentes es cierto que al principio en España no contaba con un gran rechazo por parte del ejército tan solo con la llegada de las tropas apoyadas por Wellington no obstante tenía que enfrentarse a la insurrección popular y en aquella época nace el cuadro 2 de mayo el cuadro realizado a petición real años después de este evento podemos apreciar esos momentos dramáticos no solamente al observar los cadáveres de los campesinos muertos sino que apreciamos esa composición dramática en la postura del caballo blanco detrás del cual aparecen los soldados musulmanes del ejército francés y este enfrentamiento se comprendía como un enfrentamiento muy cruel puesto que se enfrentan dos mundos es decir la España cristiana con el mundo musulmán esta esta es una de las interpretaciones si estudiamos los colores vemos una magnífica sinfonía de blancos amarillas rojizos y otros tonos obviamente este cuadro retrata las escenas de Madrid y a continuación continúa con la obra del 3 de mayo los fusilamientos puesto que entonces esta sublevación fue reprimida de forma muy cruel y el cuadro que estamos viendo en este momento es un cuadro completamente diferente puesto que vemos iluminada tan solo una figura vemos al hombre de camisa blanca que se revela contra los gemidos y esta mancha de color dada a la luz que está a los pies de los soldados franceses se encuentra en el panorama de Madrid y vemos un cielo completamente negro esta reproducción no es completamente fiel no obstante podemos percibir las sensaciones que se veían en aquella época tras la derrota recordemos que este detalle de los soldados disparando que actúan como las máquinas para matar inspiró la obra de Picasso que también realizó muchas composiciones parecidas en la misma época goya empieza con las pinturas de la famosa serie de las pinturas negras con motivos religiosos y también otras obras podremos ver que muchas de estas pinturas fueron realizadas en su casa privada en esta pantalla podemos ver la última comunión de San José de Calasans una de las órdenes muy importantes que también se realizaba su labor también en nuestros países a favor de la educación vemos el contraste de los detalles iluminados en oposición con el fondo lúgubre tanto si vemos a Cristo rezando o si observamos a la figura de José de Calasans ambos cuadros nos confirman la capacidad de Goya en describir los espacios poco habituales donde se confrontan de forma muy radical la oscuridad y la luz una de las formas que ya se aproximan a las obras gráficas sobre todo a los caprichos encontramos una de las parodias este cuadro tiene varios nombres las viejas hasta la muerte que tal etc pueden ver que en el espejo aparece ese letrero que tal donde una de las damas le señala a la otra dicho texto a pesar de este motivo lúgubre disfrutamos de la fantástica dinámica pintoresca que se basa en la pintura veneciana cuando goya se enferma compra la casa denominada la quinta del sordo y recientemente dicho edificio fue reformado aquí vemos entonces como se veía esa granja que se encontraba en las afueras de Madrid y a su vez se realizó la reforma del comedor donde goya empezó a realizar las famosas pinturas negras los especialistas trasladaron estas pinturas primero se llevaron a España no obstante a continuación fueron trasladadas a España y en las pinturas negras podemos encontrar la síntesis de las denominaciones de las imágenes negativas y ya podemos por ejemplo en este cuadro que se denomina aquelarre podemos ver algunos algunas características fisionómicas en este aquelarre el diablo se representa como un chivo aquí no lo vemos con mucho detalle pero este es uno de los detalles del cuadro saturno devorando a su hijo se trata de un estilo de pintura antiguo no obstante Goya lo representa de forma muy innovadora ahora al estudiar los detalles del aquelarre podemos observar dos características tanto su habilidad de composición cuando Goya es capaz de meter a muchísimas personas en un solo lienzo en un solo cuadro y también destaca su magnífica habilidad de trabajar los colores cuando vemos la oposición entre los tonos oscuros y los tonos claros a su vez aumenta su tono expresionista y y las pinceladas rápidas cuando él trabaja como si de forma rápida tratase poner manchas de colores sobre el lienzo lo mismo se puede decir sobre la romería San Isidro cuyo protagonista es un ciego tocando la guitarra si lo comparamos con las pinturas cuando al principio veí más esos retratos idealizados de los campesinos vemos claramente esa interpretación trágica del destino humano lo mismo se puede decir sobre este cuadro denominado dos viejos comiendo sopa y nos damos cuenta que aparte del negro Goya trabaja solamente con dos colores el ocre y los tonos del amarillo y del resto las cabezas nos indican de que se trata de dos personas vivas no obstante estas personas se aproximan a la muerte como sabemos Goya se trasladó a Francia solicitó su tratamiento en Bordeaux y entonces se mudó a Francia no obstante cuando vuelve a Madrid cuando visita Madrid de nuevo entonces el nuevo pintor de la corte Vicente López y Portaña retrata a Goya podemos decir que este retrato ya corresponde a la pintura muy típica para la pintura del siglo XIX y no tiene nada que ver con la intensidad de la obra de Goya podemos constatar que el cuadro que se considera como su último cuadro la lechera de Bordeaux podría ser su obra no obstante también puede ser una obra de Rosario Bais que lo acompañó en la inmigración a Francia y lo cuidaba es una cuestión abierta estudiada por los especialistas bueno entonces de forma breve hemos comentado la obra de Goya y ahora trataremos de hablar sobre lo que conocemos de la influencia de Goya en nuestros países la primera descripción sobre su obra gráfica nace de la pluma de Milo Girane que vio la primera exposición que tuvo lugar en el pabellón en los jardines de Kinski donde comenta no se trata de obras que destaquen por la magnífica técnica muchas veces se trata de una obra superficial muchas veces sus aguas fuentes los aguas fuertes actuales superan esta obra no obstante desde el punto de vista artístico nadie salvo Rembrandt puede igualarse con este rebelde español este comentario nace en la época cuando se ponían de relieve las técnicas clásicas desde el punto de vista artístico lo compara perfectamente con Rembrandt la exposición más importante de la obra gráfica tuvo lugar en el año 1933 en la galería manes gracias al embajador checo blasfemil kibal y él fue capaz de despertar el interés de los académicos invitó a la academia de san fernando a colaborar en dicha exposición y a sánchez godano un historiador del arte muy importante er tiquim la periodista que describió la importancia de dicha exposición según sus palabras se trataba de una exposición impresionante enseguida veremos el porqué podemos comentar que la galería nacional checa posee una colección de las obras gráficas de goya aunque no siempre se trata de su primera publicación el primer bloque entonces se encuentra en la galería nacional y la segunda colección se encuentra en el castillo de nadmoravitsi cuyo propietario de entonces admiraba a los carlistas y probablemente al visitar madrid o en general españa consiguió un cuaderno de los caprichos y lo llevó entonces a su palacio si no me equivoco hace dos años en Hradez nadmoravitsi se organizó una exposición que recordaba dichos hechos volvamos a la exposición de manes este edificio fue terminado en 1930 y cuando vemos el catálogo del año 1933 podemos darnos cuenta que gracias a la cooperación de las autoridades y de los artistas entonces tuvo lugar dicha exposición esta exposición tuvo un gran impacto durante la misma exposición se publicó un artículo muy importante o más tarde cuando Wojciech Volavka escribió las notas sobre la obra de Francisco Goya en aquella época se intercambiaba la correspondencia entre el cónsul de España y el Museo del Prado puesto que según el cónsul en Praga debería haberse vendido una de las obras de Goya si comparamos aquella fotografía en blanco y negro vemos claramente que se trata de una copia mal hecha así que los directivos del Museo del Prado no permitieron la compra de dicho retrato tan mal copiado el pintor Karel Soček conoció una de las obras El Vergonzoso que forma parte de los caprichos me no sabemos con exactitud qué quería decir con esta obra gráfica puesto que la composición es algo compleja tanto por su expresión como por las capas de la misma composición en general podemos decir que cuando vemos estos personajes que tienen la nariz tan grande entonces se conectan con algunas ideas de carácter sexual etc no obstante tendríamos que centrarnos con más detalles en estas obras tan solo me gustaría comentar que Karl Sochek copió este dibujo en 1938 no sabemos si había visitado la exposición del 33 porque en aquella época apenas tenía 20 años o si se había inspirado en alguna publicación puesto que ya en Europa se publicaban estos libros así que aquí vemos una influencia clara y directa en Karl Sochek perdón no obstante no solamente entonces hay que hablar de esta influencia tan directa hay que comentar también las palabras de Jindri Jalupetsky un gran crítico y aquí tenemos una cita de Jindri Jalupetsky Goya ya ni siquiera es capaz de expresar sus visiones que le torturaban entonces recurre a la obra gráfica que le permiten insinuar ese legado tanto artístico como humano varios artistas como Karol Shtika se centran en Goya incluso un libro publicado en 1936 en la ciudad de Nova Apaka y también reinterpretan ese famoso retrato que hizo Goya aquí podemos ver otra interpretación clara del siglo 19 nuestro clásico Joseph Manes también se había inspirado en Goya directamente en la obra de Francisco de Goya es decir Manes probablemente vio estas obras en algún castillo o en algún palacio de la aristocracia de la nobleza donde contaban con estas obras en las bibliotecas porque no porque desconocemos estas obras en las colecciones artísticas oficiales así que él se inspira en la obra donde donde el autor estudia el árbol genealógico de Manuel Godoy es una paradoja porque Godoy provenía de una familia pobre que de ninguna manera contase con semejante árbol genealógico así que nos sorprende porque Manes elige justo este detalle que copia de esta forma y uno de los últimos cuadros que queremos comentar en esta charla es un cuadro que en la actualidad despierta muchas polémicas se denomina el coloso ¿por qué? porque causa tantas polémicas una de las especialistas que se dedica a Goya en el prado al restaurar este cuadro descubrió que en la parte inferior se encuentra una firma diferente y entonces según ella el autor podría ser Asensio Juliá es decir su colaborador que había nacido en Valencia aquí vemos su retrato en la actualidad algunos historiadores del arte rechazan dicha idea de que esta obra fuese realizada por Asensio Juliá es que a veces se comenta que la pintura el arte del siglo XIX de España es solo Goya pero no es cierto obviamente también conocemos a otros pintores muy importantes no obstante el único genio de la época fue Goya también nos basamos en Tomás Hobbes a la izquierda se ve claramente esa inspiración política y filosófica Goya visitó varias veces Cádiz y Andalucía y en Cádiz en el puerto de Cádiz se encontraban se encontraba la sede de los ingleses que se dedicaban al comercio y con mucha probabilidad algún inglés poseía este libro de Leviathan no no obstante comentemos que los dibujos de este libro son de Václav de nuestro Václav así que aquí encontramos un nexo indirecto entre este artista checo y Goya lo que podemos encontrar gracias a este Leviathan y ahora vamos llegando al último cuadro y vemos el retrato de Miguel de Lardizábal un personaje muy complicado de padres vascos nacido en Tlaxcala en México cuando vuelve a Europa entonces se convierte en el ministro para las Indias es decir también de Filipinas y del continente americano puesto que las puesto que Filipinas se administraban desde México y obviamente este cuadro también despierta debates puesto que el cuadro se vendió bajo otra identidad hasta que se descubre que este texto la tarjeta que el retratado tiene en su mano izquierda de forma indirecta puesto que este texto se cita en otro documental entonces vemos que se trata de un retrato típico de la época de las pinturas negras cuando usaba cuando Goya usaba básicamente los colores negros o azules y tan solo sobresale la cara o los brillos de sus medallas y de sus galardones así como ya habíamos visto en el pecho del rey carlos cuarto y aquí vemos el detalle o la la explicación de este motivo porque vemos que este personaje fue expulsado de Madrid y se trasladó al país vasco ya que sus antecedentes habían sido de origen vasco y en este gran retrato vemos la junta filipina no obstante ahí no participa Miguel de Ardisabal puesto que está de pie a la izquierda es decir está en la puerta y con eso se expresa que la junta filipina es del año 1815 cuando le expulsaron dadas sus discrepancias con los demás ministros y quizás con el mismo rey así que desde el punto de vista de los retratos aquí contamos con una gran obra que proviene de la época de la pintura de las pinturas negras durante 20 años se estudiaba la identidad del hombre retratado en realidad eso no es tan importante como el hecho de que es una obra maestra de Goya es una obra maestra del pincel de Goya que nos puede servir como una gran muestra presente en nuestra galería nacional muchas gracias por su atención profesor muchísimas gracias por su charla si quieren hacernos preguntas si quieren dirigirle preguntas al profesor Schepanek por favor envíenos preguntas a través del chat el periodo negro de Goya se basa en su enfermedad vi una exposición en el prado y fue una exposición muy depresiva repito la pregunta el periodo negro se basa en su enfermedad no podemos decirlo directamente no obstante trata de afrontar su enfermedad y como lo hace primero realizando esas obras gráficas como las que podemos ver por ejemplo los caprichos y otras obras y en Madrid él pintaba para sí mismo y eso es algo muy importante porque no trabajaba no realizaba ningún pedido ningún encargo pintaba en su propia casa vimos la reforma de dicho edificio así que por algún motivo simplemente se puso a pintar en negro básicamente en negro alguien más quiere enviar otra pregunta realizar otra pregunta ¿en qué colección se encuentra el cuadro de esa colección checa quién era el coleccionista Mayer y bueno si esta pregunta es muy compleja yo cité a Milos Jiranec Milos Jiranec vio vio dicho este cuadro en aquella época lo denominó como un oficial lo había visto en la galería de Viena cuando visitó Viena durante sus estudios durante su viaje de estudios puesto que estudiaba la obra de Velázquez y de repente descubre la obra de Goya lo mismo pasó con los franceses que querían conocer las obras de los impresionistas en España y también así descubren a Goya a veces simplemente existían esas tendencias no sabemos exactamente cuando Artur Mayer que vivía en Carlos Vivari y probablemente Artur Mayer había comprado este cuadro en Viena donde también Milo Schiranec había visto el mismo cuadro suponemos que en los años 30 pero no lo sabemos con exactitud suponemos que primero se había realizado la compra por parte de Mayer y luego se dio este cuadro a la Galería Nacional pero tampoco el ex director de la Galería Nacional explica cómo se realizó la adquisición de dicha obra porque el retrato se adquirió más o menos en el mismo periodo cuando se compra el pequeño cuadro del Greco los detalles se mencionan en la publicación o en el libro publicado por la Galería Nacional en inglés no obstante no sabemos cuándo se realizó en qué año se realizó el traslado de una colección a la otra muchas gracias aquí tenemos dos agradecimientos que se dirigen al profesor que nos felicita a través de facebook y de facebook también viene esta pregunta quisiera saber cuál es la obra más representativa de Goya y por qué pero no he entendido la pregunta según su opinión cuál es la obra que más representa a Goya y por qué si puede elegir un solo cuadro una sola obra es un asunto muy complejo muy problemático es que dada la evolución en su obra es que vivió unos 80 años así que nos dejó una nos dejó muchísimos cuadros muchas obras así que habría que elegir entre los diferentes periodos no obstante si entonces yo tuviera que elegir yo creo que sería el retrato de Carlos Cuartos con su familia porque tanto podemos ver la tradición de Velázquez como podemos ver que es un gran maestro en los colores que no aplica en un paisaje sino en un conjunto de las personalidades de la familia real y quizá el último quizá la última pregunta David Mixer escribe buenas tardes profesor gracias por inspirarme cuando presentó los cuadros el chivo y la romería de San Isidro quisiera preguntar si también sirvieron de inspiración a Karol Sochek en su pintura podría entonces repetir si Karol Sochek se inspiró en Goya que opina si efectivamente casi 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 que estoy de acuerdo no obstante no podemos comprobarlo cuáles son los hechos lo más próximo a Karol Sochek es la junta filipina la junta de filipinas donde también percibimos esa penumbre que gobernaba en esa junta filipina obviamente el pintor no tiene que copiar una composición y puede elegir tan solo un momento un detalle que entonces luego realiza a su manera si efectivamente es posible no obstante creemos que tan solo pudo ver algunas reproducciones puesto que Sochek pudo viajar a España tan solo en el 78 poco antes de su muerte otra pregunta durante muchos años se especula pensando de que Goya no es el autor de las primeras pinturas cuando se confirmó entonces que podrían repetir el nombre del cuadro el perro ahogándose es la obra de Goya cuando se confirmó entonces la autoridad de Goya si es cierto efectivamente es uno de los problemas que acompañan la interpretación de la obra de Goya como acabo de comentar las pinturas negras no se realizaron sobre un lienzo sino sobre la fachada dentro de la quinta del sordo y tan solo al quitarse se trasladaron se pasaron a un lienzo y primero llegaron a Francia y de Francia a España y dicho proceso requirió un digamos un arreglo tecnológico y debido a esa situación algunos autores o algunos especialistas expresan su incertidumbre en cuanto al autor de dichas obras además podemos decir que algunos de estos cuadros son algo enigmáticos yo recuerdo cuánto tiempo pasé delante de la cabeza del perro es que no sé si el perro se está ahogando en el agua o simplemente lo que vemos es la arena lo vi en mi primera visita de Madrid en el 68 y cada vez que veo las pinturas negras entonces simplemente pues se me ocurre lo siguiente ¿cómo lo hicieron a nivel tecnológico? Bueno sí también se describen esos tecnológicos no obstante también los especialistas discrepan así que de ninguna manera contamos con una versión digamos cierta de esos hechos muchísimas gracias no sé si la directora del Instituto Observantes quiere añadir algo más antes de despedirnos Luisa Fernanda por favor no yo no estoy absorta escuchando todo tan interesante yo no sé si todavía tenemos tiempo para alguna pregunta así porque me parece muy interesante todo lo que están preguntando y todo lo que está contestando el profesor a mí esta parte de las preguntas me parece todavía más enriquecedora que la estupenda conferencia así que yo lo único que quiero decirles es gracias a todos otra vez por estar aquí nos vemos creo que la semana que viene que tenemos otra charla muy interesante con sobre teatro dramatizado con Sirín Labratti pero no sé si tenemos tiempo si los moderadores de la reunión por Zoom tienen tiempo y todavía hay tiempo para una pregunta más yo con muchísimo gusto y aprovecho antes para decir adiós a todos y gracias profesor Petra tú eres eres la que mandas tenemos tiempo para otra pregunta hay más preguntas tenemos la oportunidad de hacer una una panorámica por la exposición para todos aquellos que no han podido verla todavía porque las circunstancias pandémicas nos han dejado existe la posibilidad de dar una vuelta por la exposición ahora que nos van a enseñar así que no se vayan todavía que está esto muy interesante también gracias Muchas gracias por participar y les deseamos a todos buenas tardes.